Música 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 Échale, échale cansado Vamos Vamos pal rancho señores Ja 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 Música 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 Sí. Sí, bien, bien. Sí, bien. ¿Qué? ¿Quieres saber a ver salir o no? No, no, ya, ya. Oh, pero se me hace de ver hace ya que ya. A ver, pruébala. Como que le faltó azúcar. Ahora con el hielo más. Ahora está bueno. Pero sí, poquita. Para que no me dé tanta hacer con la... No le voy a poner mucho hielo. ¿Este? Ahí. Con ese. Que ve la iluminación. Iluminación. Qué lejos es esto. La sombra, el humano. Es que el sol... Vamos a llevar el sol, ahí. Ahí, ahí. Vamos a llevar el sol, ahí. Vamos a llevar el sol, ahí. ¿Los sacamos o no? Estaban enfriados acá. No, vamos a llevar el sol. ¿Se sirve? ¿Cuba? Cuba. A mí también sirve. Se me di. Please. ¿Qué? ¡Uh! Un candalete acá. Ya está el taco. ¡Ay, yo pasé! ¡Ay! Una vaca lechera. Ahí viene. No hay nada. 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 Pura vaca cebolla, tira. Parecen toros. Y ahora sí se acabó. Y ahora sí se acabó la vieja. Tira en comidas. Tira, qué chulada. Tamancita, ¿verdad? Acá en el rancho todo se vea bien hecho. Mira, mira. Pues eres del Juan. Como dijo la niña María aquí, puro bueno. Puro bueno. Puro bueno. ¿Y el chile? Y a su se le cayeron los frijoles. No traje chile. ¿Y el mojajete? No. ¿No traje chiles verdes? No traje para hacer, mi hijo. Traje tomates de tomate. Todo para hacer. Mira, hay chiles de esos. Chiles verdes, sí. Hay chiles asados, hijo. ¿Y una silla de esas? Mira. A usted no se gusta, amor. Hay chiles de esos. Pero yo digo... Es una piedrodota. No, hijo. Yo, como creí que íbamos a hacerlo, hombre. Yo me traje todo para hacer aquí. Una bolsa. Una piedra ahí. Mira. Mira. Pero lo original, para los taquitos, es morderle un chile. ¿Por qué? Y la guerra de vacas. No, la camineta, no sé que... Ahí la mía dice. Tu artesítica ahí, hijo. Mira, por ahí subimos eso. Mira, en ese árbol que está bonito, bien frondoso. Ahí. Ahí. Nos venía siguiendo una vaca y me subí corriendo. Sí, vio en un carro, ¿verdad? Ahora dice que sí. De vez en el palo. Yo, yo, pues, no. ¿Qué es el palo? Es el cencerro. Se oye como los acelerones. Es la hora de la pastura, por eso lo vas pasando mucho. Ajá. Ahí. Muchas gracias. Te lo llevo. ¿Cómo, papá? No. De aquí, toma. ¿Cuál es el mío? Sí, vas a sumar, sí. ¿Todo está igual acá? Ninguna, verdad? No, porque el ámbito está bien colante. Me cayó el chile, lo vio así, yo. Y a mí los bricoles. Vente acá, bolcha. ¿Dónde está el plazo? He pasado una abuelita. A ver, hijo. Me está riendo para bajarme los frijoles. ¿Sabes qué hubiera pasado si no los echas a la hialera? Se hubieran abierto. Como las almejas. Se iban a abrir el cerro. Las almejas. ¿De los chiles? ¿De los chiles? Aquí. Estaba bien bueno, no estaba nada. Aquí. ¡Ah! 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 Yo no viste a nadie con los blanquistas. Está chiquito. ¡Ah! 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 Miren, aquí hay mucha agua también. ¡Ah! Mira, señor, señor, señor. Sí se acuerda a doña Luisa de acá, ¿no? Sí se acuerda, pero no tanto como yo. Yo sí quería y quería y cada rato quiero venir para acá. Pero como ella la tenían secuestrada, como quien dice por su nombre. No, ella no. Ella sufrió mucho aquí. De hecho ella dice que no, no. ¿Sí? No. Porque ella sufrió mucho aquí. ¿Me pasas un tacito, papi, por favor? A ver si no te toques el frijol. No, este también tiene mucho frijol. Entre más abajo. ¡Ay, mira qué mendigo! Mira, ya te tiraron. ¿Ya ves? Por envidioso. Mi amor, chulo. Se te va a tirar de acá también. Me lo iba a dar a mí, dice. Cayó en la hoja. Cayó en la hojita. ¿Saben frijoles de rancho o no? ¿Sí? Pues son de rancho. No, es que así como de aquí pues, como si estuviéramos viviendo aquí. Oye, que las tortillas no. Mira pa, ahí hay algo de vidrio. Y en las lluvias más. Me haría bien del tiempo en que... Empiezan a enflacar. Pero mejor, mi amor, porque no puede ser tan pronto. Está mejor que esté así. Sí. Se empiezan a poner como acordeón. Sí. Las siete vacas flacas. Con los domicilias. Sí. ¿Cómo es? Sí. 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 Sí, aquí está. Donde siempre es, aquí, con la vuestita. ¿Pero no se pasaba o qué? No sé si duraba, si él decía el 5 o 10 de mayo, supongamos. Pero cada año se bañaban, antes de que lloviera. Y en la lluvia no se bañaba. ¿De verdad, así literal, una vez por año? Sí, una vez por año, Dios lo sabe. Pregúntale a mi mamá si se acuerda. ¿Y a doña Lucia no dejaba bañar tampoco? Duraba mucho, mi mamá también para bañarse. Era bien celoso. Es que antes así se les decía a los hombres, que sí eran hombres, ¿no? Tienen que quedar. Pero mi papá no pescaba. Y luego decían que la cascara guarda el palo. O él decía que por eso estaba vivo. Porque si se bañaba seguido se desgastaba y se iba a morir pronto. no se iba a morir pronto. No se iba a morir. ¿Se va a morir pronto? No y yo. Sí. Tiene que ser bien el palo, que no es difícil. El arroyo? Me agarraste. Un puntalito dijo aquel. Y van a quedar muchos, eh? Doraditos en las brasas, saben? Me agarraste. La cebollita. La cebollita está bien buena. No la dejé que se cosiera mucho. Está buena? Ajá, para que quedara así buena. Porque se iba a coser en la bolsa. Esta es la vida que quisiera de vuelta yo. De mil amores me vendría a vivir aquí yo. ¿Por qué no quiso? Porque tu papá no quiso. Se me hace que si te vienes una semana sin Facebook y arrancas vayando. No, de verdad que no. Sin Facebook? Sin Facebook. Les puedo jurar que no. Yo me vengo aquí, me estoy un mes o dos meses. No juro. Yo soy feliz aquí. Me regreso a ver la notificación. Y voy al celular. Me está cayendo adentro, no? No te dejas llamar. No sé. Yo no porque yo lo diga, pero yo me adapto a todo. A tener celular, a no tener, a tener lavadora, a no tener, no tenía. Estufa no la extraño porque tengo y no la uso. Yo si me vengo a la roña. Yo si, yo sabe. Que nos dijeran que nos viniéramos aquí, yo si me vengo. Aunque no quiera ángel, yo si me vengo. No. No. Nada papi. Oye, ¿de aquí terminas después? Sí. Sí primaria. Sí. ¿A dos horas caminando desde aquí? No, aquí en el rancho del padre. Por lo mejor no me vengo. Aquí que venga tu papá y yo te compro un poni. Y en ese te vas, te vienes. Y luego como caminan bien rapidito, ¿verdad? Por ser un ponito, ¿verdad? El rancho del padre está en ese. No se cuenta que va a ser una itálica, pero... Es un pueblito chiquito el rancho del padre. Estaba enojada esa vaca. ¿Verdad? ¿Verdad que en algo no las tiene la vaca esa? Y gorditas. Saca un puño. ¡Eh, piedronón! Ay, qué bueno. Yo también le compré una piedra. Qué bueno. Acuérdense que yo los escocé. Pero yo ya no mero bien. Se salió una piedra abrando. A mí también. Y eso. Pobre, a mí se me salió una. Me mola las postizas. Me van a hacer que me sienta todo. Échale, échale, cansado. ¡Vámonos para el rancho, señores!